A ver, Tini y Elegante, una combinación rari, rari, ambos, viste que yo igual soy re fan de todo Pero los amo a los dos, o sea, para mí, ojo, la Tini, no sé qué opina Lailo a todo esto Pero para mí, la Tini, de mi top gusto musical de mujeres cantantes, de mi top 3 no sale ni a palo Para mí, Tini es demasiado guado Y me dicen guau guau Escuchá, Tini y Elegante, uno en tendencia, cinco millones, ¿qué pasó? Escuchá, top uno, a ver Bueno, yo decía, lo banco a los dos, Elegante ya saben todo lo que lo amo y lo que lo banco Y la Tini, que para mí está en mi top 3 de gustos musicales porque es muy god y muy completa La Tini la banco mal, pero es un tiki rari Vamos a ver qué tal, pa' cuando directo con Elegante Y los dos estamos en deuda, la verdad Porque él me habla y me dice, eh perri, tengo que ir a streamar Y yo le digo, eh perri, nos tenemos que juntar Y ninguno hace nada, entonces no, está complicadísimo ¿Cómo dice? Ya, re que ni se lo sabía El bar Estamos en el bar A ver Porque nuestro amor La deja te tirar un bar Entonces pasa nuestra botella Que no quiero volverla a encontrar Está lleno de tini Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pasa nuestra botella Bien, porque te va Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás lo note en tu mirada Me sorprendió ¿Vos escuchaste ya este tema, Ilen? Es como que Elegante se acopló más a Tini, ¿no? Uy, no me la conté que después Tini se tira a corte un re RKT Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a... ¿Qué soy? ¿Qué canción es? Ahora hay otro en mi vida Que curó mis heridas Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora yo soy tu gatita ¡Oh, la factoría! Me gusta, me gusta Vámonos, vámonos Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor Lo dejaste tirar un bar Y tú se pasa a nuestra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque tu trago que voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Y tú se pasa a nuestra botella Y tú se pasa a quién lo diría Bien Porque te fuiste y sale todavía Qué ironía, qué disfrutaría Era quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy bici viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor Lo dejaste en el bar Sacó lo prohibido Faltó elegante ahí O sea Haciendo todos los pasos de tiempo Porque no sé si sabe bailar Pero faltó elegante Cumbia 420 para los negros Se muere en el bar Lo dejó en el bar Se queda en el bar Porque te boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejó en el bar Se queda en el bar God, God Aplico cuánto dura el tema Dos, cuarenta Vamos a seguir por madura Porque siempre me pierdo la mejor A ver Te boca voy a besar Ah, no pasó nada Ok Bueno, no El elegante es como que se re acopló a la Tini No, no hubo tanto Fumando un riquitillo Reperdido Ah, es otro tema A ver los comments Pumba, vamos a comentar Dale, mien Ah, reperdido está No sé qué comentar Me da vergüenza Porque vi el canal de la Tini encima No, no Bien, eh Bien Me encantó Me gustó Me gustó Me gustó I put that bitch like a bag